Aquí te comparto el outro de El Vive, O Risen, de Israel Houghton. Primero lo grabé regular, de ahí lo hice más lento. Primero lo grabé regular, de ahí lo hice más lento. Primero lo grabé regular. Primero lo grabé regular, de ahí lo hice más lento. Primero lo grabé regular. Primero lo grabé regular. Primero lo grabé regular.